Si hubiéramos salido con mi esposa por allá a reclamar unas frutas por acá a flotar Cáchira y eso fue un domingo después de trabajar y se sabe que en las horas de la tarde los niños estaban en la calle pero entonces nosotros salimos pero había una señora que los cuidaba y desafortunadamente en ese tiempo que salimos llegó un hijo de visita y entonces los niños salieron y abrió la puerta y los niños salimos y en ese tiempo llegó un carro y los niños se han sentado en un andén y destrancados en el carro, manipulados en el carro a unos menores de edad y desafortunadamente fue a caer encima de unos niños, de unos niños digo porque había bastantes niños y Mayra estaba sentado con una niña que la niña perdió un piecito del pie y Mayra perdió desafortunadamente la pierna Era una peatonal, tenía como tres secciones, el carro estaba en la sección más alta, yo estaba en el medio y Mayra estaba más abajo, yo estaba en el medio cuando se destrancó la camioneta un muchacho me empujó y yo quedé pegada a la pared y la camioneta bajó y Mayra estaba sentada en una andén en la parte de abajo y ella fue quien la cogió y la presionó en la pierna abajo La primera llamada yo no creía, en la segunda llamada pues ya llamaron llorando, ya llamaron entonces fue bastante durísimo Ella estaba comiendo unas papas o algo así y yo estaba jugando Cuando me di cuenta pues entre todo intentamos alzar el carro y del golpe de la llanta en el andén donde estaba sentada estalló la llanta y el muchacho estaba como tomado, no sé, a la reacción de él, a entrar a la camioneta aceleró y como la llanta estaba estallada lo que hizo acelerar fue patinó la llanta y le movió la pierna Con solo tres años de vida Mayra Alejandra Duarte perdió una de sus piernas, momento muy difícil para ella y sobre todo para su familia Sin embargo fue el punto de partida para convertirse en una grande, grande en el deporte Una invitación de Moisés que nos había hecho en parte de cuestión de buscando la próstata de Mayra antes lo conocimos en orthosander y él nos invitó a que perteneciéramos al Club Colombia Sin Límites y siempre nos estuvo esperando, nos demoramos pero llegamos Llegaron al deporte para nunca más irse, Mayra empezó la natación y rápidamente ascendió, aunque inicialmente no fue fácil Lo que me cuenta mi entrenador es que no me gustaba mucho, pero poco a poco como que le fui cogiendo el cariño y ya No, no sabía, le gozó un poquito pero aprendió rápido Hoy Mayra es la mejor nadadora de Colombia en su categoría y aquel accidente duro de asimilar en su momento es el recuerdo que marcó su vida para bien Bueno, la verdad es que siento que no la añoro ya porque desde muy chiquita no fue parte de mi vida y ya no es fundamental, ahorita como estoy, estoy supremamente bien creo que lo que pasó fue lo que Dios quiso que pasara No fue fácil, fue complicado, antes de eso teníamos un trabajo supremamente fuerte pero fue muy chévere realmente saber que todo lo que uno hizo y todos los esfuerzos que uno dio, dieron resultado Mayra Duarte, una campeona que en el agua ha forjado su crecimiento deportivo, personal y profesional y que la tiene soñando con ser una de las mejores del mundo ¡Gracias!